¿Por qué no bebe la niña estúpida? Ahí viene, ahí viene la niña con el truco trato Ahí está, es el nuevo personaje de la niña Y podemos saltar, hay que saltar 5 veces Pero miren, ahí estaba Está actualizado, realmente está actualizado That's great, that's great again Oh my gosh, la niña estúpida Muy bien chicos, muy bien boomies Sean todos muy pero que muy bienvenidos a este super juego en el canal Porque miren boomies, estamos en el nuevo capítulo de Halloween De Baldis Basic in Education El Baldis Basic remasterizado Y se hablo un poco extraño es porque me pusieron brackets chicos No sé si lo pueden ver, creo que no se nota tanto Pero bueno, tengo brackets, ayer me los pusieron Hablo un poco mal, si no pronuncio bien me tienen que perdonar chicos Pero bueno, dejando todo eso de lado Han sacado esta actualización, ¿no es cierto? De Halloween del Baldis Basic remasterizado Ya podemos ver todos los capítulos que hemos jugado antes Que es el capítulo de los recuerdos Del control, del olvido Muchos capítulos de este super Baldis Basic in Education en 3D Que me ha gustado bastante Recuerden que todos esos capítulos los van a tener en una tarjetita O si no, los pueden buscar en mi canal chicos Y además espero que dejen mínimo 15.000 likes Por esta edición de Halloween Del Baldis Basic in Education Porque está el juego del truco o trato Aquí lo pueden ver, está en el fondo, en el final Y obviamente otros capítulos creo que se actualizaron Con el modo de Halloween O sea, todo esto tiene una música muy hardcore también Y bueno, le vamos a poner al bonus de truco o trato Porque yo quiero saber de qué se trata Y ya jugamos los otros juegos Miren, aquí está la nueva niña estúpida Que tiene la ropa de Halloween Básicamente tiene su disfraz de Halloween Y Deguito va a jugar con ella Dice, ve al truco o trato Con Playtime O sea, es un minijuego Que nosotros tenemos que hacer con amigos O algo así Supongo que vamos a aquí jugar con la niña estúpida Y bueno, vamos a ver qué final sacamos Y si tenemos un feliz Halloween Así que vamos a darle a jugar Con la niña estúpida Al truco o trato de Halloween, chicos Atentos, atentos ¿Qué me está diciendo? A ver, se sube el volumen Ok Ok, el que toma más dulces Es el que gana Eso es lo que me dijo la niña Ok, perfecto Vamos a jugar con la niña Entonces hay que apresurarse Oh my gosh Oh my gosh Tiene muy buenos gráficos Estamos ya en la ciudad Hay que apresurarse E ir a las casas a buscar dulces Truco o trato Ahí no Llevamos 4 Y la niña lleva 11 Ahí lo pueden ver, chicos Ahí está Tengo que hacer más que la niña Pero es que la niña ya lleva 22 dulces What the fuck ¿Cómo rayos hace tantos dulces la niña? O sea, esto no es Esto no es normal Esto no es para nada normal Vamos, ahora llevamos 15 15 dulces La niña lleva 24, en serio Hay que ser muy rápido para este juego ¿Lo podremos ganar, boomies? Ya lleva 29 dulces Ahora tenemos 21 Y la tipa tiene 29 A ver, aquí enfrente Hacemos algo rápido, por favor 21 31 Tiene la niña Hay que apresurarse, chicos Ya tenemos 28 Quedan 14 segundos No puede ser No puede ser No puede ser O 10 segundos ¿Podremos ganar? Tengo 35 Oh my gosh Le voy ganando, chicos No, ya tiene 39 Pero que ¿cómo le hago, boomies? 3 segundos 3 segundos Ya estoy muerto ¡No! Playtime ha ganado Tú has perdido Ay, chicos Estuve a punto ¿Qué dice la niña? Dice quizás para la próxima Pero bueno La niña estúpida me ha ganado Me ha ganado Ha conseguido más dulces en el Halloween Que le quito, boomiesito Supongo porque será un poco más fea ¿Verdad? La niña estúpida es muy fea Bueno, mi disfraz de Halloween Son los dientes ¿No es cierto? Mis brackets Mis nuevos brackets De monstruo El monstruo de los brackets Pero bueno Vamos a ver Voy a ir al menú normal Y vamos a intentarlo otra vez Porque la verdad No sé ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo que? ¿Qué, qué, 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 qué rajos? ¿Puedo jugar con personas? ¿Se puede jugar con otras personas? ¿Es en serio? Ok, parece No sé si se podrá jugar en, 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 en multiplayer Pero bueno Vamos a intentarlo otra vez chicos Vamos allá Vamos allá con la niña Y yo creo que hay que ser un poco más Eh, bueno Concentrarse un poco más básicamente Dice Witch Es una bruja Es la bruja de la playtime La nueva bruja Dentro de la ciudad La super ciudad Con la tipa Con la niña Y vamos a ver qué pasa chicos Ya perdimos la primera vez Pero ahora Obviamente Dego va a ganar Estamos en Halloween Edición de Halloween Es Halloween Hay que apresurarse Vamos Ya lleva cinco dulces En serio Apúrate Degote Apúrate Ya tenemos cinco Estamos empatados con la niña Hay que apresurarse Hay que correr un poco más Vamos Yo sé que se puede Yo sé que se puede Tiene siete dulces la niña Ahora creo que voy a ganar Ya tengo trece Ya la estamos adelantando Uy no Ya tiene trece ya también La niña estúpida está igual que yo Ya tengo diecisiete Vamos Tengo diecisiete Ahí Ahí está Ahí está Perfecto Tengo veinticuatro La niña dieciocho Creo que ahora sí ganamos No podemos perder No podemos perder Por favor Dulce o truco Dulce o truco Denme dulces Tenemos ya veintinueve dulces Tenemos treinta y seis dulces La niña tiene veinticuatro Quedan diez segundos Creo que voy a ganar el juego El minijuego del dulce o truco Que bueno Se ve bastante simple Porque ya estoy ganando Si gano ahora Pues no me lo podría creer ¿Qué es esto chicos? No Si gané 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 Pero ¿Qué era eso? Había un cementerio O sea podemos investigar cosas también Tú has ganado Me dijo la niña estúpida Lo pudimos conseguir chicos Un buen like Por ese super minijuego Me ha gustado Tienen que dejar su like Tienen que dejar su like No sean malitos Y ahora mismo Voy a escoger El mapa de Sumer Camp Porque al parecer También se actualizó Con el modo de Halloween Y vamos a ver Si es que Se ve diferente ¿No es cierto? Si es que están los nuevos personajes Ahí está Hola profesor ¿Cómo está profesor? Vamos a darle Let's go camping Vamos a la acampada La mejor acampada Con dequito bumisito Ok, ok, ok Ya aparecimos tan rápido ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Hay que intentar ganar Creo que este juego lo gané obviamente Pero a ver ¿Qué personajes nuevos hay? Hay que perder el fuego Ok, tenemos una pieza Ahí lo encendimos Ahí encendimos el fuego Perfecto A ver Allá veo unas luces bumis Veo unas luces que antes no estaban por ahí ¿Qué pedo con la vida? ¿No hay más personajes chicos? No sé Deberían haber más personajes Hay unas cosas por allá No lo sé chicos Voy a tomar estas cosillas Ya se está apagando el fuego O sea no podemos permitir que se apague el fuego Vamos Perfecto, perfecto ¿Y dónde está el tiempo? No, no me dice cuánto tiempo tenemos Veo unas cosas brillosas por allá Ahí no bumis ¿Dónde están los otros personajes? Estamos en Halloween Debería aparecer alguien Por lo menos O sea no, no Por ahora no veo a nadie Hola compañeros No, ya se me apagó el fuego Ya se me va a apagar el fuego Lo más probable es que ya se apagó Ya se va a apagar Es que no hay más personajes Se supone que deberían haber más Apágalo Apaga el fuego No se puede Bueno, bueno, bueno Como que no se está apagando tanto Ya tenemos un poco más de tiempo Espérate ¿Qué es eso? Veo algo muy brilloso allá al final Ah no, pero es la madera, ¿verdad? Creo que es la madera ¿O no? Que eso brilla mucho Esto brilla demasiado Estaba raro que brillara tanto Pero bueno Es madera Ay no Escucho cosas raras Escucha Escucho cosas raras En el bosque del horror En el día de Halloween Chicos En Halloween estamos en el error En el error En el horror chicos Bueno, no pasa nada Pues sí, voy a ganar Así de fácil No veo otros personajes Se supone que deberían haber otros personajes Pero pues no Yo creo que me engañaron Al parecer Yo creo que tengo que jugar al otro mapa Puede ser porque miren ¿Dónde está la niña estúpida? ¿Dónde hay alguien? No hay nadie Bueno, voy a dar vuestas Me importa No me importa nada Hacer el camping Y además que tampoco estaba el profesor Creo que no se apaga el fuego Pues no sé ¿Qué pasó? ¡Ojo! Ahí veo a la niña ¡Ya veo a la niña! A ver, quiero verla Quiero ver a la niña estúpida Porque el fuego Bueno, el fuego ya se me va a apagar Creo que ya valimos No, no, no Todavía no se apaga Pero vi a la niña Ojo que la niña está dando vueltas por ahí Pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no bebe a la niña estúpida? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la niña con el truco trato! ¡Ahí está! Es el nuevo personaje de la niña Y podemos saltar Hay que saltar cinco veces Pero miren Ahí estaba Está actualizado Sí, realmente está actualizado ¡Ahí viene la niña estúpida! Ahí está Con el... Con la calabaza ¿No es cierto? Con la super calabaza Creo que ya no alcanzo al fuego ¿Verdad? Ya se me va a apagar O sea, ya estoy muerto A ver si es que el profesor Baldi Se ve diferente ¿No es cierto? A ver si es que el profesor Se ha disfrazado en este Halloween Ya se está apagando el fuego Ya valimos ¿Valimos de todo, chicos? No, ya no alcanzo Ya no alcanzo a llegar al fuego Oh, sí Se apagó ¿Y dónde está el profe? Señor profesor Baldi ¿Dónde está? A ver, allá veo otra luz diferente Quizás tenga que ir ¡Ah, no! Ahí viene ¡No, no, no! No alcanzo a llegar a esa super luz, chicos ¡No! Ahí viene el profesor Pero no No tiene ningún cambio Solo tiene su sombrerito El sombrerito de Summer ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vale, por caca, chicos! En el juego de Baldi El nuevo juego remasterizado Con las calabazas De Halloween Y miren Tus puntos Creo que se actualizó esto más o menos Y yo no lo sabía Y ahí me dan los puntajes Pero no se puede ganar al parecer Porque si no Llego a un punto en el cual Pues, eh Siguen habiendo Maderas Y el fuego al final se va a apagar Como que solamente depende de los puntos Y aquí también veo calabaza Una calabaza Entonces No sé qué quiere decir Evento de Halloween A ver Evento de Halloween Completa los notebooks ¡Ahí está, chicos! Le actualizaron también El evento principal El juego principal de Baldi Basic Education El Baldi normal de la escuela Creo que también lo han actualizado A ver, les vamos a dar a play ¿Qué nuevo evento de Halloween hay? ¿Qué es esto, chicos? ¿Dónde estamos ahora? No me lo puedo creer ¿Qué pasó? Tenemos que ir a la escuela, ¿verdad? Ok, estamos entrando a la escuela En... De noche Es de noche En el día de Halloween Y entramos básicamente a la escuela ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Hay un nuevo evento Oh my gosh Oh my gosh Oh my fucking gosh Hemos vuelto, chicos Hemos vuelto Al juego de Baldi's Basic Education A ver ¡Ah, miren! Tenemos que colectar Claro Ahora tenemos que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? No puedo saber ¿Qué números hay? ¿Qué número tengo que sumar, boomies? Le pongo a Enter Fatal error ¿Cómo que fatal error? Bueno, tomamos las monedas Candy bags O sea, tenemos que hacer candies ¿Qué es esa música, chicos? Bueno, pues no puedo responder nada ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es esto, chicos? Algo raro está pasando ¡Ay, no! ¡No, niña estúpida! La niña quiere jugar ¡Quieren calabazas! ¡Ya lo sé! Por favor, niña Ya, déjame Hay objetos diferentes pegados Unas láminas No, niña, por favor ¡Ah, viene detrás de mí! ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se vaya la niña? ¡Ay, no, chicos! También está el principal ¡Ah, el profesor Baldi! ¡What the fuck! ¡El nuevo profesor Baldi! ¡What the fuck! ¡No! ¡Le lancé algo! ¡No sé qué le lancé! ¡No, ya vale, caca! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Ah, what the fuck! ¡Casi me mata el profe! ¡El nuevo profe Baldi con una calabaza! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo pueden creer ustedes! ¡Miren! Esto se ve mucho más hardcore, chicos ¡El nuevo evento de Halloween con el profesor! ¡Y puedo hacer los otros notebooks! ¿Habrá algún nuevo final? ¡No me lo puedo creer! En serio, miren estas calabazas Hay unas calabazas aquí botadas ¿Qué significan estas calabazas? Hay calabazas por todas partes ¡Me encanta este nuevo evento de Halloween! ¡What the fuck! ¿Qué es eso, boomies? ¿Vieron eso? Es el nuevo personaje que ustedes me habían dicho No me lo puedo creer Nunca lo había visto, boomies Increíble, increíble Y aquí veo que son como posters De diferentes youtubers, al parecer Puede ser que incluso esté nuestro poster Ahí estaba el calcetín También estaba el calcetín ¡El niño bully! ¡What the fuck! ¿Qué le pasó al niño bully? ¿Qué le pusieron en la cara? Tiene una máscara ¡Ay, no! ¡No, niña estúpida! ¡Otra vez! ¡Otra vez la niña! ¡Me está trolleando! Bueno, chicos Ya valimos ¡Ya valimos! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto está muy raro Pero es que en serio ¡What the fuck! El nuevo Halloween El nuevo Halloween ¡Está por todas partes! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? En serio Pensé que iba a aparecer normalmente El skimmer de siempre Pero no Aparece una calabaza La calabaza de Halloween Ya no sé qué estoy diciendo ¡Uf, chicos! Vamos a tener que dejar esto hasta aquí Porque ya me va a dar un ataque cardíaco Y de verdad Quiero un buen like Muchos likes por este juego de Halloween Porque de verdad Me ha gustado O sea, se ve muy bueno Me encantan estas actualizaciones Estas ediciones especiales, chicos Y perdón si me trabé en algún momento Con estos brackets Mi nuevo brackets de la vida Así que un like para más Te quito un besito en el canal, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!